Stephanie, ¿tú sabes pitar? No. ¿Y tú? Sí. ¿Por qué será que muchas nenas no saben pitar? Vero tampoco sabe pitar. Yo he tratado, pero... Duro, duro, duro. Va para adentro. Ahí está. No me... ¿Sabes qué? Este va a ser el clip. Este va a ser el clip para promover. Miren, miren lo que pusimos a hacer, Stephanie.